Desde luego el verano no es aburrido en Extremadura porque son innumerables las poblaciones que tienen encuentros de carácter festivo, lúdico y cultural. En este caso, Valveria de Leganés celebra en su decimoquinta edición la fuga de la Diabla. Valveria de Leganés es una población de 4.000 habitantes donde todos participan, tanto de los Bartolos como de la fuga de la Diabla. Se lo vamos a contar en Extremadura siete días. Bueno, como estaréis viendo, la fiesta de los Bartolos es una fiesta sobre todo muy familiar. Es una fiesta en la que participa la participación en lo fundamental. Y cada peña, bueno, este año estamos sobre la globalización, sobre los países. Cada Están tiene un país, su muñeco, su Bartolo, sus degustaciones gratuitas para la gente y queremos eso, que cada año tenemos una temática y conseguimos que cada año vaya más. Ya llevamos 15 años en esta edición y desde el año pasado ya somos fiesta de interés turístico regional y a partir de este momento se nota mucho más la afluencia de públicos y de visitantes y lo que queremos es que cada año vaya a mucho más y que todos los extremeños lleguen momentos en que conozcan por lo menos un día esta fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!